¿Qué tal amigos de Estilocracia? ¿Qué tal Estilócratas y visitantes del canal? Les doy la bienvenida, yo soy Ricardo Domínguez y en esta cápsula tocaremos un tema acerca de los zapatos pero no de cualquier tipo de zapatos sino de un tipo especial que cada año se vuelven a poner de moda siempre los vemos por las calles de las ciudades en temporadas de otoño e invierno y son los mejores amigos de muchos hombres alrededor del mundo en todas las edades se llevan bien con traje y también de manera informal estamos hablando de los zapatos Wing Tip también conocidos como Brog un zapato que si no conoces, te encantará quédate con nosotros para que lo conozcas su principal característica es una curvatura doble sobre el empeine del zapato que logra parecerse a las alas de un pájaro que alza el vuelo de ahí su nombre Wing Tip la puntera generalmente está decorada con perforaciones de diferentes tamaños algunos zapatos Wing Tip tienen la parte superior de cuero de un color diferente pero los colores de los materiales utilizados no tienen nada que ver con si son Wing Tip o no mientras el zapato tenga esa puntera característica es un Wing Tip la historia del Brog se remonta a la Irlanda del siglo XVI en aquel entonces los zapatos eran un tipo de calzado de campo al aire libre que los hombres usaban al cazar o disparar porque eran resistentes y podían manejar el paisaje accidentado las perforaciones permitían que el agua se escurriera de los zapatos después de caminar por terrenos húmedos el zapato Wing Tip apareció en la moda con la invención de la máquina a principios de 1900 se hicieron conocidos como zapatos deportivos gracias al principio de Gales que usó un par de dos tonos durante una excursión de golf ahora bien hay varios tipos de Wing Tip Wing Tip completos tienen una puntera alada con una buena cantidad de perforaciones decorativas zapatos spectators o espectadores son un tipo de Wing Tip completo que usa combinaciones de colores en dos tonos luego tenemos los Brog Americanos o Wing Tips largos lucen las alas que se extienden a todo lo largo del zapato y se unen en la costura central en la parte posterior del talón los Brog Semi o Medio Brog incluyen perforaciones decorativas que están justo en la puntera y luego tenemos los Brog Gilly no tienen lenguas sino cordones largos que se envuelven alrededor del tobillo este es un estilo muy tradicional que se usa con un vestido escocés formal y tenemos también los Quarter Brog presentan perforaciones a lo largo del borde de la puntera que no son decorativas son más discretos y se los considera el tipo más formal de Brog más que los Semi o que los completos y cómo vestirlos estos zapatos cómodos combinan con casi cualquier atuendo las marcas de zapatos asequibles y de calidad como Frey y Aldo hacen que los zapatos Wing Tips para hombre se combinen con un traje tan fácilmente como se combinan con jeans además hoy en día se consideran zapatos formales al contrario de su historia que eran como un zapato de exteriores los diseñadores de calzado contemporáneo elaboran Wing Tips que se adaptan a cualquier ocasión esta fue una breve semblanza acerca de este tipo de zapatos que han conquistado el mundo de la moda del calzado masculino ¿te gustaría que habláramos de otro tipo de zapatos en específico? si el video te gustó por favor dale like y compártelo con tus amigos y síguenos para más contenidos en Instagram y Facebook subimos nuevos videos todos los días y hasta la próxima Estilócratas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!